Cuando estoy contigo encuentro paz Y es la que el mundo ofrece pero no puede dar Cuando estoy contigo es sanidad Cuando mi alma rota está Cuando estoy contigo tengo tu bendición Sustento y abrigo es tu provisión Cuando estoy contigo tengo libertad Mis cadenas ya no están Yo quiero estar cerquita de ti Déjame estar cerquita de ti De tu cuidado y tu amor disfruta Toco tus alas, quiero morar Yo quiero estar cerquita de ti Déjame estar cerquita de ti Quiero en silencio tu voz escuchar A ti rendirme quiero descansar Cerquita de ti Cerquita de ti Alejado de ti nada puedo yo hacer Contigo grandes cosas podrían suceder Quiero estar contigo desde el amanecer Quiero ver tu gran poder Me dices que a tu lado nada puede faltar Que si toco tu puerta con fe se abrirá Nada pasa en mí por casualidad Estás pensando en mí Yo quiero estar cerquita de ti Yo quiero estar cerquita de ti Déjame estar cerquita de ti Como cerca de ti De tu cuidado y tu amor disfrutar Toco tus alas, quiero morar Yo quiero estar cerquita de ti Déjame estar cerquita de ti Quiero en silencio tu voz escuchar A ti rendirme quiero descansar Cerquita de ti Deathous Jesús Yo quiero estar muy cerca de ti O quiero contigo estar Me dices que a tu lado nada puede faltar Que si toco tu puerta con fe se abrirá Nada pasa en mí por casualidad Estás pensando en mí Yo quiero estar Cerquita de ti Déjame entrar Cerquita de ti De tu cuidado y tu amor disfrutar Bajo tus alas quiero morar Yo quiero estar Cerquita de ti Déjame entrar Cerquita de ti Quiero en silencio tu voz escuchar Pa' ti rendirme Quiero descansar Cerquita de ti Yo quiero estar Cerquita de ti Déjame estar Cerquita de ti Yo quiero estar Cerquita de ti Cerquita de ti Yo quiero estar Cerquita de ti 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 Oh, muy cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Cerca de ti Cerca, muy cerca de ti